Y está Agüero, y está Esquivel, y a ver, el centro de Genón viene pasado, Agüero iba con los puños, la encilota, la carrera, Paz, la perdió y ahora, y ahora, Coronel y su velocidad, al arco, le dio Coronel, Mele, Mele, le sacó un gol antológico de la mitad de la cancha, Coronel. Qué bárbaro, qué bueno, qué bueno, qué bueno los dos, la imaginación de Coronel, tener claro a dónde estaba el arquero y después, cómo le pega, tenía dirección de arco, porque con ese ángulo parece que no, pero tenía dirección de arco y llegó Mele a toda velocidad.